Donde se ha quedado el subfusil RAN 9 Un arma que era meta absoluto en la temporada 2 de Warzone Pero que sin embargo a día de hoy no la usa nadie Tiene un tiempo para matar excelente de los 0 a los 10 metros Pero para media distancia ahí es donde está el grave problema Así que para todos aquellos que queráis utilizar la RAN 9 Sobre todo los que jugáis Resurgimiento Quédate en este vídeo porque te voy a explicar toda su clase Empezando por la bocacha que hay que utilizar en todos los subfusiles Supresor de Fogonazo Compensado ZEM35 Que aquí no hay ningún lugar a duda Este lo utilizamos en la Superi 46 En la Aorus, en la Striker, en la HRM9 En todas Ya que te va a cortar el pin en el radar Y no vas a salir todo el rato en el minimapa Cuando dispares además de que el retroceso va a ser más fácil Aún así evidentemente para todos los que no tengáis este accesorio O no os guste os recomiendo otra opción Estamos hablando del silenciador Sonic S Un silenciador de sonido que te hace totalmente indetectable en el radar Y que te aumenta velocidad de la bala y alcance del daño Pero el problema estaría en su retroceso Que va a ser más difícil y he de decir que la RAM 9 se mueve bastante Pasamos al cañón donde aquí nos quedamos con el ligero Armistice Un accesorio que para corta distancia te viene excelente Ya que te va a aumentar la movilidad y el manejo Permitiendo que el arma sea mucho más rápida Pero el problema estaría en el retroceso Que lo acabamos de decir hace un momento Y es que este arma es bastante complicada de utilizar Y por eso este accesorio a mucha gente no le gusta Y se quedan con el otro El corto Speed Away V5 Que este te va a aumentar el control del retroceso Haciendo que sea más fácil Además de que el tiempo de sprintar a disparar va a ser infinitamente más rápido Que también hay que destacar que este es otro de los defectos que tiene este arma El tiempo de sprintar a disparar no sé por qué es tan lento Pero tened cuidado con este accesorio Porque te quita alcance del daño Velocidad de la bala Y velocidad al apuntar con la mira Y se nota bastante Si quieres preguntarme cualquier cosa O ver cómo jugamos a Warzone Pásate por mis directos en la plataforma morada Directamente pasamos al accesorio Indispensable en sus fusiles y en armas para corta distancia Tope de mano DR6 Permitiendo que la movilidad y el manejo sea mucho más rápido Además de que no te va a perjudicar en casi nada Solo precisión Que esto nos da absolutamente igual Porque es al disparar desde la cadera Evidentemente para todos aquellos que no tienen este accesorio Te voy a dar otra opción que es súper buena El tope de mano XRKJ BW4 Si os fijáis en las características Te aumenta exactamente lo mismo Pero la única diferencia es que este te va a dar más movilidad Y el otro te va a dar más manejo Ojo cuidado con la RAM 9 Que tiene muchísima cadencia y agota las balas muy rápido Por eso nos quedamos con el cargador más amplio Que tenemos disponible 50 proyectiles Si que hay mucha gente que le gustara la opción de 40 balas Pero esto sería en solitario o dúos Y aún así creedme que es muy arriesgado Este accesorio puede parecer bastante raro Pero está rotísimo Y hace que la RAM 9 sea mucho mejor Estamos hablando del peine de reconocimiento Permitiendo que el tiempo de sprintar a disparar Sea un 17% más rápido Se va a notar bastante Y la velocidad al apuntar con la mira Un 2% Eso casi no se nota Pero como he comentado a lo largo del vídeo El tiempo de sprintar a disparar de este arma Es bastante lento Y hay que reducirlo por lo civil o por lo criminal Hasta el punto de que hay incluso gente Que se queda con el láser SL Razerho Que este, fijaros, un 21% Te lo va a reducir Lo malo sería que el láser Va a ser visible al apuntar con la mira Pero en cuanto a las características La verdad es que rentaría muchísimo Muy importante que para todos aquellos Que no os guste la mirilla de hierro Que tiene la RAM 9 Deberíais de quitar el peine de reconocimiento Y yo la que os recomendaría Para corta distancia Es la NIDAR modelo 2023 Pero recuerda que te puedes quedar Con la que más te guste Y ahora dale click a este vídeo De un subfusil Que lleva siendo meta un montón de tiempo Pero que nadie utiliza Recuerda que en la descripción Tienes un enlace Donde podrás ver mi directo jugando a Warzone Y si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo entero Y nos vemos en este de aquí Adiós